Porque está todo listo, está todo preparado para recibir al Dani Juárez. Decirle Dani Juárez es hablar de Rey Arcángel. Bienvenidos. Y este es el chino del Rey Arcángel. Ay, cómo surto al recordar que me quisiste terminar. Y sin embargo me alejé sin darme cuenta de este amor. Hoy en mi vida es dolor. Quisiera verte una vez más para decirte la verdad. Y si perdonas mi maldad, yo sé que aún puedo lograr contigo mi felicidad. Cómo quisiera hablarte ahora, para decirte lo que siento. Que sin tu amor me estoy muriendo. Y en tu recuerdo me sostengo. Decirte que te necesito. Que quiero regresar contigo. Que mi alma ya no encuadra a ti, Dios. ¡Ay, cómo sufro el recuerdo! 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 A ver esas palmitas. ¡Rey Arcángel! ¡Los nuevos grupos! Hoy me arrepiento de verdad Después que te hice tanto mal Pero si has de perdonar Dame esperanza de volver De volver a estar contigo Sé que es difícil para ti Tener de nuevo mi querer Si tú lo aceptas otra vez Cuenta conmigo y cambiaré Te lo juro vivir Como quisiera hablar de ahora Para decirte lo que siento Que sin tu amor me estoy muriendo Y en tu recuerdo me sostengo ¡Ay, cómo sufro el recuerdo! ¡Fuerte, fuerte, 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 fuerte! ¡Rey Arcángel! Dani Juárez, qué lindo tenerte. ¿Cómo te va? Bien. ¿Ahí estamos? ¿Está? ¿Está? ¿Están tirando? No, no. Bueno. ¿Cómo estás? Todavía no, ¿eh? ¿Estás bien? Muy contentos porque, bueno, estamos trabajando muy bien Sí, señor. Acá en la zona del norte, ¿no es cierto? Ajá. Y, bueno, quiero mandar un saludo, un fuerte saludo y abrazo a la gente de San Cristóbal. ¿Cómo no? ¿Vas a estar allí dentro de un poquito? Ahí vamos a estar este mes. Bueno. ¿Dónde vas? ¿A qué club vas? Eh... ¿Eh? Ferro 2, eh. Ferro 2. Famoso Ferro 2. Un abrazo, San Cristóbal. Van a estar en buena boca, eh. Este... Sin duda alguna. Eh, dame un número telefónico. El número de contratación... Sí, señor. Eh, 0342-4896-708. Gracias, Dani, por tu apoyo, eh. Gracias, chicos. Un gusto tenerlos aquí, eh. Bueno. Gracias.